¿Quiénes son los escultores? Eso es otra cosa. Eso es, yo pienso, la dificultad. Que no tienen los escultores para hablar de la traducción. No es grave. Entonces, voy a hablar en castellano. Me corrijen, si es necesario. La conversación, obviamente, es pasionante. He perdido un poco el hilo de las diferentes ideas problemáticas. Ustedes representan experiencias de museos, grandes museos. Sí. Que son museos internacionales, con público offshore. Entonces, hay esta parte del museo que es como el cuerpo sacrificado en este mundo globalizado. Es como el turista, tienes que visitar, por ejemplo, en Nueva York, en MoMA, en Madrid, en Reina Sofía, etc. Eso es la parte sacrificada de este tipo de museos. Pero, hablaste de situaciones situadas. Estos museos son, obviamente, con el público internacional, de turistas, de todo. Por ejemplo, por ejemplo, Le Louvre, ha perdido su público de París. Claro. Porque es como una ocupación de su espacio por los turistas. Bueno, pero esta responsabilidad educativa de los museos está ubicada. Hay un territorio, entonces, quizás hay dos velocidades, dos o muchas profundidades en el trabajo de educación. No podemos tener la misma ambición con este público masa, porque no somos responsables de este público masa. Es como una fatalidad que llega, como un tsunami. Pero somos responsables de nuestro territorio, de la gente que vive cerca, de las escuelas que existen en nuestro territorio. Y las ambiciones tienen niveles diferentes. No sé cómo gestionan esta variación de responsabilidad. Yo, escuchándote, estaba pensando, como has puesto de ejemplo en Louvre, esta cosa que ha pasado, no sé si os habéis enterado recientemente. Bueno, por supuesto que todos habéis visto el vídeo de Beyoncé en Louvre, ¿no? Pero yo me he enterado hace poco que Louvre ha diseñado unas visitas guiadas basadas en las localizaciones del vídeo de Beyoncé. Y este es uno de los últimos ejercicios que ha hecho en Louvre en educación. Entonces, esto me hacía preguntarme, ¿cuál es el territorio ahora? Porque sí, efectivamente hay un territorio físico que rodea al museo, pero a lo mejor es que el territorio ahora mismo es tan global como el vídeo de Beyoncé. Y entonces ya ni siquiera es internacional, es que está hiper deslocalizado. Bueno, no estoy diciendo que me parezca bien esta visita, estoy pensando que es la realidad de muchos museos ahora. A mí lo que me parece increíble es que tiene que ser Beyoncé la que ve que en Louvre hay ciertos cuadros que hablan de su historia. Exacto. Aníbal, hablando de cuestión de raza, esos cuadros hablan de una historia y es ella, como su marido, que van y consiguen a la superpobre obra o a la superrarroja porque es un equipo y todos son superprofesionales, hicieron algo increíble. Y es ella, ellos, los que dicen, aquí hay una historia, otra historia que hay que contar, no es de un museo. O sea, que ahí me parece superimportante ver cómo es desde fuera que llega otro relato acerca de una colección y que ese relato se impone, porque la visita finalmente no es llegar y decir, miren, aquí estamos. No, es seguir lo que el vídeo muestra. O sea, es casi como una visita cuando vas por la calle y te dicen, aquí queda la Torre Eiffel, aquí queda el arco de triunfo. Pero no hay esa problematización de qué es lo que ellos están diciendo y por qué se hicieron frente a ese cuadro, frente a la Victoria Samo Tracia. ¿Por qué? ¿Por qué se hicieron ahí? O sea, hay algo que parece superinteresante al lado de la calle, en la calle viene eso, del mundo del espectáculo, viene una reflexión increíble que descoloniza el museo, pero desde fuera y a través de un videoclip que lo vieron millones de personas en la primera hora que lo pusieron online. Sí, pero a mí me gustaría volver a la idea que estabas planteando. A mí me preocupa enormemente que perdamos nuestra vinculación con la comunidad, con la localidad. Y eso es verdaderamente la labor de educación. La labor de educación tiene que estar en el tejido. Lo que parece que sí es verdad que ahora, como decía Pablo, o decía María, creo, ¿cuál es el territorio? ¿Hasta dónde llega el territorio? El territorio no es de tanto de hace un siglo. Los territorios son orgánicos y enormes. Sus dimensiones son enormes. Es como los mapas estos de Borges, ¿no? El territorio gigantesco, la escala. A mí me preocupa mucho esa divulgación con quien sostiene la institución. Porque, vamos a ver, no estoy hablando del sostenimiento económico, estoy hablando del sostenimiento, digamos, cultural. O sea, el sostenimiento, que no turístico, es cultural. ¿Quién sostiene cultural, conceptual y culturalmente un museo en Medellín? La gente de Medellín, porque lo que refleja, de cierta manera, a todo punto, es ellos mismos, su propia vivienda, su cultura. A mí me preocupa enormemente que los museos, sobre todo los museos grandes, que estamos abocados a esta masa turística, no sé qué, estamos perdiendo nuestro enganche con la comunidad. Y los únicos que estamos defendiéndola, y esto sí que voy a echarme una flor, son los departamentos de educación. Sí, pero ahí yo creo que hay que trabajar todas las capas. O sea, hay que trabajar la capa cercana de física, la capa intermedia, y de repente una capa nueva, que es esta capa como online, no sé cómo explica. Y la interna. Sí, y la interna. Pero es que, perdona, volviendo a lo que dice Anastasia, yo creo que ahora que estamos en este mundo súper conectado, podemos comunicar con nuestros públicos a diferentes niveles y de diferentes maneras. A mí me parecía, tanto en México, que es mucho más conectado que Francia y Burdeos, poder comunicar a través de Facebook con nuestro público local, porque es la gente que más miraba, porque casi todo era en francés. Cuando poníamos cosas en otro idioma, nadie las lequeaba, nadie les interesaba, pero entonces ahí había como un primer contacto, luego tienes Twitter, luego Instagram, y ahí puedes generar contenidos. No es solamente hacerte publicidad de los eventos que quieres promocionar, sino generar verdaderos contenidos donde estás proponiendo cosas que a la gente le gustan y que estás siguiéndote, que de pronto no se desplazan al museo físico, pero están entrando a ese museo virtual en el que estás haciendo cosas que son facilísimas, que todo el mundo lo tienes, que estás en tu oficina o en tu casa y puedes poner tus contenidos, pero contenidos que se trabajan con el equipo y que se deciden y que son contenidos inteligentes, divertidos, donde se generan nuevos deseos y donde se puede construir algo. Entonces yo creo que sí, se puede trabajar lo local y lo global con todas las herramientas que tenemos ahora y que no necesariamente implican muchísimos presupuestos, pero que sí implican a nivel humano y a nivel de pensamiento bastante y que eso implica una imaginación en relación al uso de esas herramientas. Sí, exactamente.